Buenos días a todos ahí con un video más Aquí está el amigo Botas Que va a ayudar aquí a Marcos A agarrarle el morral, verdad Para bajar los zapotes Y ahí está Maynor Está Chiqui Que está un poquito triste Porque aquí Estamos en un video más Para acá Cristian Cristian Y ahí viene la melisa Ahí está la melisa No sé qué carga Tras la pobrecita Se volvió a Marcos Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que como el botas mucho Se originó a Marcos Mira Cristian Mira, vení Mira, él anda grabando también Y anda grabando Y anda grabando Sí, está la competencia De veras Ahí está grabando Bueno, pues hoy se trata Que Marcos quiere unos zapotes Porque le estaba pidiendo ahí La patrón Yo jalando la pista Y la Chiqui Marcos Marcos Tened cuidado Porque ese tiene abejas Ahí, mira Ahí en el tronco Cristian Levanta tu canilla Levanta tu canilla Cristian ¿Vale? Ya te va para Vamos a Que va a botar el lazo No sé lo que hacer Esos sanguíes No, 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 no Esas orinan Orinan, va Ajá ¿Cuál? Esas abejas Mejor vámonos Para el otro palo Hombre, este Sí ¿Querés subirse en ese? Ayúdale un poquito Que se suda Pero Es así que después Nos desaparecemos nosotros Porque Ahí van pues Ahí van No, hombre No sean malos No, Marcos Esas canillas de Marcos No, Chiqui No lleves No lleves No lleves No, no lleves Boris, no me humillan Boris Ese botas Tiene fuerza Boris, como me humilla Muchachas Saben una cosa Yo estuve en los rines Más grandes de México Ahí pongo la lucha libre Para apoyarte ¿No crees? ¿Vos botas? ¿Vos botas? ¿La velina se te queda bien? No, como que Es así crees ¿No? No, ¿Cómo crees? ¿Cuándo haces? ¿No sabes? Bueno, pues No sé ni dónde Agarra a Marcos Jajajaja Como que está Al cancheto Mirá Ahí va Vamos Marcos Posa ¡Buenos! 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 ¿Buenos! ¿Cuántos años Tienes ese palo? ¡Buenos! Esos palos son viejos ¡Buenos! Porque Imaginate que ¿Solo cuando Cristian se casó Estaba ese palo? No, si solo para que den Se lleva 13 años ¿Para que den qué? Para que den zapotes ¿13 años? Ajá Si ahorita se caen ¿Hasta cuándo debe de nada? Mirá Déjalo sacar camión ¿Y eso por qué lo tenés aquí? Dicen que es palo Ya te vas que esa en sí Supuestamente son para el accidente de las gallinas Esto Ajá Pero le tenían en el palo de gallinas y todo Y esa la venimos a meter ahí Que ese se le pegó el palo Sí, ya lo miro, ya sé Ya ve cómo está Ya no Pero cualquiera que viene Viera la vez pasada Vinieron unos Tomando fotos con esos ¡Bala! ¿Sabes? Les gusta Bien virgo De ayer son quizás Mirá todos podres No Quizás no ven así ¿Cómo es eso? Me acostumbraba a ver cara de vaca De pozo lar Ajá Eran ¿Sabes quiénes eran? Aquellos suscriptores Que hablaron con vos Y vos no estabas Y vos no estabas Ah Pero engasados Mirá hasta Casi se abrazaban Y decían Yo le vi a dar Que se lo lleven para dormir Le vi a dar una muera Pero yo he visto unas bien limpias Que están paradas Las mandan a la talabatería Ah Para que las componen Igual cuando matan una bata Ellos vienen y lo empiezan a componer Bien lindo ya Y lo tienen bien guindado en su pared Hasta lo pintan algunos Ajá Sí Pero lo tienen bien cuidadito Sí, tienen bien calidad Sí, me les ha traído una foto ¡Cállate! Ok, ya no vamos a venir donde creo A la ranta de las muelas ¡Mirá hasta floja! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡No se salen! ¡No se salen! ¡Mirá! Yo sé que tú puedes Marcos Ya había todo el dolor de huevo ¡Tú puedes Marcos! ¡Vamos! Allá va el Super Marcos ¿Qué se llama eso cuando le agarra dolor de huevos a uno muchachos? ¡Dolor de huevos! Eso es cuando sal mucho la fuerza con las piernas ¡Ajá! Tienes que agarrarte con los brazos también ¡Vos Marcos! ¡Ah! No te des mucha debilidad Si no mejor Por un zapote vas a caer Cuando uno se agarra con las piernas así de calo Y se sube así ¡Ah! Y los huevos como que se están estirando Estripando ¡Ah sí! ¡No se están estripando wey! ¡No ves el mamón! ¡Uy no tan supe! ¡Yo miedo tengo! ¡Vos no vas a ir a tocar el nido de las... ¡Sí Marcos! Tu madre que lo vas a colgar y yo de aquí voy a empezar a subir Voy a empezar pa' bajo Marcos Mira lo que pasa es que ese no se ha... Todos los palos de fruta los dejaron mis abuelos Por eso es que hay bastante árbol de fruta Si no olvídate de fuera Escucha miren aquí Cristian tiene la... Es el chico Ah bien Bien no te vas a confiar en las ramas delgadas Escucha Cristian aquí tiene la hojita de la... ¿De cuál? De la esperanza eh Solo pa' tomar si un poquito... ¡Ah tiene marihuana! ¡Ah tiene marihuana mira! Escucha miren a Cristian ¡Ay no lo habíamos visto lo cachamos Cristian! Así es la mata pero no el gruesor del tallo ¿Será? No la mar... Yo sembré marihuana un tiempo Yo nunca he visto una mata de marihuana Yo sembré... Es igual casi No... Están las flores rojas Están bien bonitas Están semillas Esta es igualita la marihuana casi Yo no me había dado cuenta de eso fíjate Igualita igualita Solo que sabes que te van a decir por qué no por esto eh Por los palos El palo de la marihuana es de este grosor Con decirte que ya cuando da la flor se cae así ve Es como ver el apazote ¿Qué es lo que es tu mamá? Ya espero lo que... Yo le eché leche le eché... Le eché este... Le eché... Le eché... ¿Para qué? Cerveza ¿Y para qué? ¿Ah? El que así crece y no crea que solo así crece la marihuana Vos... Vos Marcos... Le eché te voy a conseguir una vara ¿Y sembramos mucha? ¿Y cómo? Para... con un morral ¿Y sembramos mucha? Esa es la chiqui ¿Y sembramos mucha? Ah se hemos visto ¿Ah? ¿Tiene una matita para medicina? ¿Dónde? A mi la casa Vos... Lo tenés muy... Oí ahí... Y que... Cuando Mota sembró marihuana en su casa O sea realmente yo tengo curiosidad de cómo se sentiría andar bien... Bien loco Así como que... Miren que cuando uno fuma así... Marihuana... La marihuana es más suavecita que el cigarro todavía... Ya lo probaste... Pero se siente así como... El que no sabe... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la gente cuando está fumando hace... Así... Pum... No sé qué... Porque ellos no sacan el humo... Se lo dejan ahí... Se lo dejan ahí... Ajá... Hasta que ya se les pase... Ya ellos pueden hacer así... Saca el aire... Pero ya no sacan el humo... Entonces el humo es como que le atormenta... Vos... Vos botas... Pero también eso... La marihuana... Yo me he dado cuenta... Que hay una... Que lo meten en botellas de guaro... Que esto... Que el otro... Para los golpes... No sé qué... Ese es pues... Mi mamá lo hizo... Eso es para hacer... Ahora hay marihuana... Sí... Hacer el fomento de... Por ejemplo... Tener artritis... Tener ácido úrico... Todo eso... Te cura los pies... Yo no sabía que el marihuana... Trae la marihuana... Pero tenés que... Tenés que hacerlo con guaro... Próximo así... Ruda... Marihuana... Este... Eso es como un fomento... Dejalo que se... Como tres meses... Dejalo a que se... ¿Cómo se llama? Se conserve... Se fomente él solito... Ya cuando... Se fermente... Cuando lo saca... Mirado... Se siente... ¡Tum! Tú lo ayudas... Y después lo agarras... Así... Lo agarras... Es bien... Es bien bueno... Otro engasado... Marihuana... Es que es medicinal también... Pero eso... Aparte... Aparte... Mira todo eso... Los rastas... Esa gente rasta... Que anda en esos... Ahí te manda el perrito... Eso... Él se sube solamente... Se pone... Me acostaba el palo... No... Así se sube el botas... El botas... El botas... Voy a llegar el botas... Ay... Mucha marco... Ya no pasó de ahí... Tengo sueño... Dale Marcos... Botar primero... La chiquita como que le duele la cabeza... Va... O tiene un poquito de pereza... No... La chiquita nerviosa... Todavía tengo un poco de sueño... 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 Vos puede subirte al palo... Me dice el burro... Ay... Yo... Pum... Me lo quiebran... El día... Me puso... El burro ya tiene un año... Andaba arriba... De casa... Bueno... Que como Marcos lo está botando... Se los tiene que llevar todo... Se acabó el video... Y no hemos cortado nada... Hombre... Cómo se va a creer... Ya el Marcos ya está ahí... Hemos cortado... No... Vos Marcos... Ahí por donde tenés los pies hay uno... Mira... Si... Ya te doy cuenta... Mira... Ya te quedo un poco... Ah ya... Todos los que están ahí... Están sazones... Si no... Nos estuvieran cayendo... Jajajaja... Solo hay que golpearlos... Si... Si... El agarra... Yo vengo así... El me agarra... Y yo... Ya le agarra al tío... Pero mira... Mira... A Roma solo le hice así... Pum... Que yo sentado... ¿Está bueno? Si... Claro... ¡No! Pero por chingones... Vivo... Realmente te van a recarre... Vale... Le dice... ¡Levántame! ¡Ahí vienen ya los zapotes para abajo! A ver quién no alcanza más... ¿Vos no alcanza más alto? ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, Mirá! ¡Mirá! No estás... ¡Mirá! ¡Mirá! Vivo loco Aquí hay tres clases de zapotes Hay unos grandes, estos son los más pequeños Y hay unos largos, esos son muy sabrosos Estos son bien colorados, para más del botas Brinca más que todo Bueno, me echa a comer Muchos de ustedes pueden jalar El barco está amarrado de lazo No jalen de veras El burro está amarro Van cuatro Esos son más grandes, ¿verdad? Ah, sí, es que ese es de la raza Pequeña dijo que él Porque hay unos sapotones Ah, esos son los que están allá ¡Mira este! Marco se lo trajo muy bien Para ver si están buenos Vienen Y... Rasganle el culito ¿Cómo? Ajá Ajá, pero con la uña... Ay Dios no tiene uñas Si yo me los como Ahí, si se dan cuenta está rojito Ah... Pero este tiene leche Tiene leche Ajá Ay, buena madre Leche con el... Está bueno va Ah, está bueno Ya la desmadura Ah, la es... Miren la chica, está tierno Esa no está muy buena Ay Ay Manda Hey, tío Hey 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 Yey Yey Entonces están buenos Y el gas... Bueno, quien se fue a tener una... Con el papá Ajá En el video vamos llegando hasta los 12 minutos Nosotros... Y estos son los primeros... Zapotes que encontramos Bueno, que rotó Marcos Ahí está el... El gusano que se enrolla así en esas matas, güey Así es Bueno, pues ahí tenemos... La matita de marihuana de Cristian Cachamos a Cristian fumando marihuana Vamos a la próxima ¡Y el gas! ¡Y el gas! ¡Mario! ¡Mario!